Buenos días niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Primeramente le damos gracias a Dios por este nuevo día, por la salud de nuestra familia y de nosotros mismos. Hoy en el área de lenguaje y comunicación vamos a desarrollar el tema de los sustantivos. El sustantivo es el nombre que se le da a las personas, a los objetos, a las cosas o ideas. Tiene género masculino o femenino. Ejemplo, masculino, perro. Femenino, barra. Y tiene número, singular o plural. Ejemplo, singular, helado, cuando hablamos de una cosa, un objeto o un lugar. Y plural, en este caso, helados, cuando hablamos de muchos. Los sustantivos se clasifican en comunes, propios, individuales y colectivos. Cuando hablamos de los sustantivos comunes, es cuando se nombra a cualquier persona, animal, cosa, lugar, idea. Ejemplo, montaña, gato, niño. En los propios, es cuando se nombra a una persona, animal, cosa, un lugar determinado. Y todos los nombres propios o sustantivos propios bajen mayúsculas. Por ejemplo, sierra nevada, misifú, pepe. Cuando hablamos de sustantivos individuales, decimos que es cuando se nombra a un solo ser o una persona, un animal o una cosa, lugar, ideas. Ejemplo, pez, árbol. Cuando hablamos de los sustantivos colectivos, es cuando nombramos, pero en singular, a un grupo de seres, animales, personas, cosas, lugares. Ejemplo, cuando hablamos de un banco, un banco de peces, donde hay muchos peces. Hablamos en singular, pero de un grupo de cosas o personas o lugares. Y otro ejemplo, bosque. Cuando hablamos de bosque, nos referimos a un grupo de árboles, matas. ¿Ok? Bueno, bien, mis niños, espero que la clase, la explicación del día de hoy, del tema del día de hoy, les sirva para realizar las actividades que te dejo en la página de nuestra aula virtual. Espero tus evidencias son muy importantes tanto para ti como para mí. Nos vemos en una próxima clase. Chao.